Y ya llegamos otra vez Le empieza a tomar Toda la que está en el barrio Cuando la miran pasar Le gritan a esta chela Cerveza quiere tomar Cuando la ven borrachita Le empiezan a preguntar Meneando la cabecita Les empieza a contestar Que es un monte Beto Que es un monte Lázaro Que es un monte Nano Que es un monte Paco Que es un monte Nico Que es un monte Jorge Que es un monte Kilil Que es un monte Chelsea ¡Sapatele! ¿Cómo dices? ¡Buena! Mejor que todo Y voy a cantarles señores El caso de un animal Es una borracha pachona Que nadie puede montar Su dueño se llama Chelsea Con él se deja a montar Me puso su nombre Chela Chévez le gusta tomar Toda la gente en el barrio Cuando la miran pasar Me gritan a esta chela Cerveza quiere tomar Cuando la ven borrachita Le empiezan a preguntar Meneando la cabecita Les empieza a contestar Que es un monte Beto Que es un monte Lázaro Que es un monte Nano Que es un monte Paco Que es un monte Nico Que es un monte Jorge Que es un monte Kilil Que es un monte Chelsea Toda la gente en el barrio Cuando la miran pasar Le gritan a esta chela Que es un monte Tociclo Cuando la ven borrachita Le empiezan a preguntar Meneando la cabecita Les empieza a contestar Que es un monte Beto Que es un monte Lázaro Que es un monte Nano Que es un monte Paco Que es un monte Nico Que es un monte Jorge Que es un monte Kilil Que es un monte Chelsea De Jorge Tociclo Yo tengo una burra bronca Que no se deja montar Y que cuando si la moto Se me pone a reparar Yo tengo una burra bronca Que no se deja montar Y que cuando si la moto Se me pone a reparar Cada vez que le echo carga Que no se quiere dejar Tengo que batallar mucho Para poderla cargar Cada vez que le echo carga Que no se quiere dejar Tengo que batallar mucho Para poderla cargar Por eso se los aspeto No le vayan a montar Es una burra muy bronca Porque lo puede tumbar Por eso se los aspeto No le vayan a montar Es una burra muy bronca Porque lo puede tumbar Burra Cuidado que llegó el burro Yo ya la voy conociendo Es una burra con maña Para que pueda montarla Primero hay que acariciarla Yo ya la voy conociendo Es una burra con maña Es una burra con maña Para que pueda montarla Primero hay que acariciarla Empiezo a hacerle caricia Y ella si se pone quieta Y por ultimo acaricio Le acaricio a la cadera Empiezo a hacerle caricia Y ella si se pone quieta Y por ultimo acaricio Le acaricio a la cadera Por eso se los aspeto No le vayan a montar Es una burra muy bronca Porque lo puede tumbar Es una burra muy bronca Porque lo puede tumbar ¡Epa! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Sapatillas! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Qué chup de tonos! De Jorge Tosky Por eso se los aspeto No le vayan a montar Es una burra muy bronca Porque lo puede tumbar Por eso se los aspeto No le vayan a montar Es una burra muy bronca Porque lo puede tumbar Gracias por ver el video.